Música Y después de 24 horas de viaje hemos llegado a Praga Donde sé que ya estoy en Praga es que veo los anuncios y no entiendo nada Ya hemos reclamado las maletas, fueron las primeras en venir Eso quiere decir que Iberia, excelente servicio, fueron las primeras maletas en salir Y en ambos vuelos, tanto el de Miami a Madrid como el de Madrid a Praga Este, el vuelo llegó antes, así que éxito, 5 estrellas Ahora les voy a contar los objetivos de este viaje Este viaje es porque vamos a conocer cómo opera un circuito de Mapa Plus Y para empezar este viaje nos encontramos en República Checa, en la ciudad de Praga Ahorita vamos a ver cómo opera un circuito de Mapa Plus Para que ustedes puedan ver cómo es viajar por Europa en un circuito Así que esperen ver otros videos, les va a gustar esta aventura por Praga, Viena, Budapest, Bratislava Estará increíble, ese es nuestro objetivo el día de hoy Y hemos llegado y ahí dice Mapa Plus Hola, buenas tardes Hemos llegado a República Checa, esto es Praga Miren, todo se entiende a la perfección Y por allá vamos iniciando el circuito con Mapa Plus Vamos tres personas, una chica de El Salvador Y viene una chica de México Y allá va nuestro trasladista Así empieza esta aventura con Mapa Plus Es para media hora Y un boleto que es más caro 32 es para 90 minutos Y eso es centro comercial que está poco escondido en la esquina Todo recto por favor ¿Dónde se va el primer semáforo? Ya se va el segundo Hemos llegado a nuestro primer hotel en Praga Y nuestra casa durante algunos días Será el Hotel Occidental de Praga Vamos Y esta será mi habitación por tres noches Colocamos la llave Y se hizo la luz Occidental Praga, miren Esos son los hoteles que dan en los circuitos de Mapa Plus Miren que bonita la habitación Televisor Las camas Genial Ahorita con estas máquinas vamos a hacer el cambio de dólares a moneda local Que en este caso son las coronas Checas Miren que fácil se cambia el dinero acá Por estos lados Se le meten los 20 dólares que quiero cambiar Le damos que si queremos Y si queremos un recibo ¿No quieren? ¿No quieren? ¿No quieren? Y listo Automáticamente me va a cambiar la moneda que yo traigo En este caso es dólares Me lo va a hacer coronas Checas Miren Y ya está la moneda Con todo Monedas Y billetes Empezamos el trip en Praga Y nos vamos para el centro de la ciudad Nos vamos a ir en metro Y justo por aquí va a llegar Super barato el transporte público en esta ciudad Son 24 coronas checas Aproximadamente un dólar por cada trayecto Así que nos vemos en el centro Bye Hemos llegado al centro de Praga Y este es el museo Miren que belleza de lugar Y esta es otra vista Desde el centro de Praga Otra ciudad de Europa Espectacular Bonita Miren De noche Mañana estaremos todo el día por estos lados también Para que podamos ver y conocer Cada uno de sus detalles Precioso Miren que avenida más espectacular Después de caminar por todos los pasillos y callejones de Praga Hemos llegado al centro Donde se encuentra el famoso reloj astronómico Miren que belleza de lugar Que belleza de reloj astronómico Y de fondo Una espectacular catedral La catedral de Praga Miren que espectacular El día de mañana Recorreremos estas mismas calles Pero de día Van a ver todo antiguo original Es la capital imperial medieval De todas las que van a ver La primera La más antigua Y está conservada en un escandaloso Se calcula 80% También es el pétilos Que aunque tiene un aspecto muy barroco Es que es muy grande Y está dividida por el río Así un tamaño espectacular La ciudad que ustedes van a visitar Cuando vayamos a Viena Budapest La del siglo XIX La vamos a cruzar ahora Pero no la visitaremos Puesto que aquí hay una ciudad antigua Grandísima Que visitar Día 1 en Praga Vamos a conocer el centro de la ciudad Pero ahora de día Ayer lo fuimos a conocer de noche Ahora vamos a ver que nos espera En pleno día Los datos más importantes de la ciudad Y que me da mucho la atención Es que en toda la ciudad El agua es 100% potable Otro dato importante es La moneda Aquí no hay euros Sino que es corona checa Son datos muy importantes Y el que más me gusta a mí Es que es una ciudad Súper, súper segura De las más seguras del mundo Así que son los datos interesantes Con los que abrimos Nuestra visita en Praga Una ciudad simplemente impresionante Con una gran historia De años y años y años Décadas, décadas De mucha historia De muchos reinados Una de las ciudades imperiales Imperdibles Para tu visita a Europa Nos encontramos en el centro De la ciudad de Praga Aquí es donde se unieron Los famosos y antiguos Cuatro barrios Ahora solo forman una sola ciudad Que es Praga De las ciudades más importantes Y más visitadas de Europa La verdad con un montón Un montón Un montón de historia Esta ciudad Va desde el siglo X Imagínense cuántos siglos Ya han pasado 10 siglos Desde que esta ciudad se fundó La verdad que es impresionante Una de las ciudades imperiales Que visitaremos en este viaje Seguimos en el circuito de Mapa Plus Y una de las bondades De los circuitos de Mapa Plus Es que te entregan Una audio guía Esto te sirve para que El guía local Que te está dando La explicación Puedes estar un poco alejado Y puedes escuchar Toda la explicación Que ellos van dando Sin perderte ningún detalle Eso es algo muy interesante Los autobuses llevan Wi-Fi Para que esté siempre comunicado Esto está genial Ir apenas empieza Miren qué belleza De ciudad en la que nos encontramos Uno de los datos más curiosos Es que hasta en 1770 Esta ciudad Todas las estructuras Tenían un distintivo En una estatua pequeña Esto era porque Que no habían direcciones En esta ciudad Después de 1970 Fue que una de las personas Que era la encargada De la ciudad Dijo Pongámosle direcciones A las calles Para que ya no haya problemas En ubicación Otro dato sumamente importante Y un poco más moderno Es que en el año de 1992 Esta ciudad Praga Fue declarada Patrimonio de la UNESCO Este dato es muy relevante Ya que ahora Toda esta ciudad Es patrimonio de la humanidad Nos encontramos En una de las avenidas principales Y al fondo Se encuentra el museo En el cual fuimos El día de ayer en la noche Estamos ya por finalizar El City Tour de Praga Nos vemos en la tarde Estamos en otro punto de Praga En una de las iglesias De San Carlos Una iglesia que fue Ahora es barroca Fue gótica Ha tenido muchos cambios Pero algo muy curioso De esta ciudad Que me llama poderosamente La atención Es este mercado Es el mercado Más antiguo De Praga Miren el año 1232 Se fundó Este mercado Solo pueden ver Cuantos años tiene Ni habíamos descubierto América Cuando ya estaba Este mercado ahí Curiosísimo Hemos llegado a uno De los puntos Más importantes De Praga El reloj astronómico De los relojes Más antiguos Que existen Fue creado En el siglo V Imagínense cuántos años Tiene En este Aparte de representar La hora Representa Los astros Y representa Hasta la ubicación De la luna La verdad que es muy impresionante Y cada hora Hace un show De unas marionetas Y el gallo dorado Que aparece en la punta Pues canta Ya está un poco ronco De tantos siglos De tantos siglos Que ha cantado El pobre Nos encontramos En la plaza Pequeña De Praga Seguimos en el circuito De Mapa Plus Visitando los mejores lugares De la ciudad Nos encontramos En la plaza Pequeña De Praga Una plaza Que data De 1542 Como todo aquí Muy muy antiguo Las fachadas Perfectas Nos comentan Que en el transcurso De la historia Ha ido Fachada Tras fachada Estos edificios Tienen hasta Tres fachadas Siendo la original La de la época Gótica Nos encontramos Frente a la casa Más irregular De toda la ciudad De Praga Y algo muy bonito Es esta La casa Más angosta De Praga Ahora es un hotel Que se llama Clementine Es una fachada Bueno es una casa Con aproximadamente Dos metros y medio De ancho Miren que curioso Es la casa Más angosta De la ciudad Con ustedes El puente De Carlos IV Este puente De origen Gótico Fue construido Nada más Y nada menos Que en 1382 Imagínense 1382 Ni habían redescubierto América Y el puente Ya estaba construido Por Carlos IV Porque el anterior Fue destruido Por una inundación De aquella época Impresionante Estamos cruzando El puente de Carlos IV La verdad La verdad Que es impresionante Este puente Miren Ahí está La torre Donde inicia Y miren Que belleza De río El que estamos Cruzando Como les comenté Este puente Tiene más De 500 años De historia La verdad Que es sumamente Increíble Esta ciudad La torre Otro punto imperdible de venir a Praga es entrar a la iglesia de el Cristo de Praga, el niño Jesús de Praga y como podrán ver un medio de transporte es el tranvía nos comentan que el tren vía en esta ciudad tiene derecho de paso sobre los peatones así que hay que tener mucho cuidado al estar en esta ciudad con los tren vía miren qué belleza cuidado con los tren vía se llegó mediodía y como vamos con mapa plus y contratamos el paquete plus el paquete plus nos incluye la alimentación y por la tarde un tour opcional así que estamos completos es por eso que se recomienda siempre que compras un circuito agregar el paquete plus para que tengas excursiones y alimentos lastimosamente nos vino la lluvia pero miren estamos en otro punto muy importante imperdible de Praga el castillo de Praga y justo en medio del castillo hay una cátedra y que les parece ese dato interesante miren qué belleza se vino la lluvia ¡corramos! se está haciendo un clima horroroso ahorita hay un frío extremo un viento pero no les podía dejar de presentar la catedral miren espectacular pero miren qué viento está haciendo está pero que hasta lo mueve a uno pero es parte de la experiencia miren y esto es Praga de noche de fondo el museo y miren qué calle es el tren vía bonito muy bonito la ciudad que cada esquina tiene algo diferente para ver la verdad es que es un espectáculo de día y de noche en la ciudad de Praga tienen que conocer esta bella ciudad nos encontramos en el día 3 del circuito Praga viene Budapest las ciudades imperiales con mapa plus les quería comentar acerca de un dato muy importante que todos los pasajeros deben de considerar a la hora de elegir un circuito y es los desayunos les comento que con mapa plus aparte de elegir los mejores hoteles de las ciudades tienen los desayunos buffet diarios eso es muy importante para iniciar el día con una buena actitud y muy con mucha 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 energía así que tómalo en cuenta a la hora de elegir un circuito que lleven unos desayunos buffet para que no pases hambre en ningún día del circuito el puente de carlos cuarto de noche realmente un espectáculo no puedes venir a Praga si no comes uno de estos postres a Praga si no comes uno de estos postres le decimos adiós a Praga y nos vamos para Bratislava otra ciudad importante de este circuito de ciudades mágicas con mapa plus nuestro autocar nos espera nos vemos en Bratislava chao siempre decimos millón doscientos mil yo sospecho que la cosa ya habla bastante más es la primera ciudad algunas anécdotas importantes muchas gracias muchas gracias